Seguir trabajando con las cuotas para mejorar las instituciones educativas, información y capacitación a los integrantes de la mesa directiva, formar un comité para dialogar con las autoridades sobre las responsabilidades que tiene la Secretaría y a su vez los padres de familia. Fueron los puntos acordados entre la Asociación Regional de Padres de Familia y las diversas mesas directivas tras la reunión que se estuvieran en las instalaciones del Teatro de San José del Cabo para analizar las diversas situaciones que se han venido presentando con el pago de las cuotas y la administración de las mismas. Es para tener mejores planteles y en mejores condiciones a nuestros hijos, porque cumple el gobierno poniendo planteles, pero no los planteles que tenemos en muchos lugares, llenos de aires acondicionados, con pizarrones electrónicos, con computadoras, con cañones, bebederos de agua fría, eso no lo pone ni el Estado, ni el gobierno federal, ni el municipal. Entonces es nuestro derecho asociarnos y nuestra obligación ver que nuestros hijos reciban la mejor educación. Por desgracia si tenemos, los menos no son muchos, la verdad que tenemos pocos, maestros, directores que han tomado el dinero de las mesas directivas, hacen mal uso de él, no reportan el dinero. Tenemos denuncias, la próxima semana se hace una mesa directiva que estuvo aquí presente, hace su denuncia formal por la directora del jardín, se llevó el dinero de la mesa directiva, no rindió cuentas y se hace una denuncia formal. El año pasado estuvimos nosotros apoyando a la mesa directiva de la secundaria técnica número 16, en donde por la revisión que nosotros hacemos de cuentas como mesa directiva regional, nos dimos cuenta que la señora tesorera de la técnica 16 había tomado 380 mil pesos. Hoy día está en el Cerezo de la Paz y parece que el día de hoy quiere renegociar. El caso es que estas acciones nos han venido a ayudar, que quede claro que nadie puede hacer uso del dinero de los padres de familia, nadie puede tomarlo, no es de los directores, no es de los padres, este dinero o sea voluntariamente para mejorar las condiciones de las instalaciones donde nuestros hijos se instruyen académicamente. Entonces eso es, le debe de quedar claro a todo mundo y nadie quedará impune. Los padres de familia los vamos informando poco a poco y van sabiendo que pueden ejercer su derecho de exigir ese dinero que fue malamente usado o indebidamente... La Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.